Aplausos 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 El primero también Sino Aplausos hay un tercero que se puede ah, la corrí pero no la alcanza la maldición de Fénix es genial buenísima gracias 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 x Si no me lavo No lo es Me da a Chair, eh, todavía no me da a Chair Está bien, eh Está bien, eh París Me siga perdés fácil y cuando vi que era posible me interese todo y me dije P*** Me rezaba que él también Vos todavía tenés jugado el partido de Chair Vos todavía tenés jugado el partido de Chair Vos todavía tenés jugado el partido de Chair ¿Qué? El cuadro Ech No tengo que tocarlo De ninguna de nosotros dos, pero está nada más C*** 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.